que va saliente entusia bueno un blog rápido porque ayer pasó una cosa rarísima todo más a mí que es el partner que se nos sigue a área otra cosa rara ama resulta que me suscriptores ya haya un mes y pico diciéndome oye quiero cuando va a hacer un directo cuando no sé qué a esa de nadie o ya ha salido lo que sea no y entonces yo vale vamos a hacer un directo El martes, por ejemplo No, el lunes, ¿no? Que estoy de vacación y todo eso, bueno, yo voy a hacer esto cuando quiera Y digo, bueno A las 10, 10 y medio así Lo puse en Twitter, en grupos de WhatsApp Que tengo suscriptores ahí y todo eso Lo puse por todas las, lo puse en Facebook y demás ¿No? Y entonces digo, escucha, en vez de hacer un YouTube Que son unos pesas con el copyright, ¿no? Porque me suelen pedir canciones O poner este vídeo para que lo veamos, para reírnos, lo que sea, ¿no? Y escucha, lo hago en Twitch Porque antes no decía nada De eso, de que tú podías emitir Lo que tú quisieras No se guardaba ahí Y podías poner lo que tú quisieras De canciones, de vídeos, y lo que tú Jugabas, lo que sea, que no había copiado ahí Yo que sepa, no había copiado ahí ¿Qué pasa? Que luego, te exigencias en el vídeo y punto Es menos la que eso Entonces, ¿qué pasa? Que ayer, ¿eh? Y mira, lo hacemos por Twitch Puse link, ¿no? Pongo el link y eso Y... Estaba hasta nos gusta haciendo el directo y demás Y empezó la gente Una canción de no sé qué coño de este verano Lo que sea Que lo puso alguien La pusimos Venga, vamos a ponerla Y pusimos dos canciones De YouTube Dos Y luego puse Y yo al principio siempre pongo Tengo la presentación esta Mirad, esto de aquí Esto de la gentusa A ver aquí Esta Que se muevan las cosas aquí ¿No? Lo pongo así Lo dejo siempre puesto Hasta yo empezar el directo, ¿no? Y pongo música Pues puse Pues troco Otras canciones serían A lo mejor Pues puse eso Y luego ya Empecé a hacer directo Con la gente, ¿no? Y demás Y con la... Y luego A la hora o así Le digo Como salió Un amigo mío Que tiene un cana también Eh... Le digo Escucha Vamos a hacer un... Como lo hechatural Actualmente Estas gilipollas, ¿no? Pues decimos Un omegle En directo Que la gente también quería Y la gente Nos empezamos a reír eso Y estaba muy tan oculta Haciendo el directo Cuando de repente Me dice Oye, quiero que no te veo No sé qué Por el WhatsApp, ¿no? Por aquí Por el móvil Y le digo Hostia, ¿qué pasa? Y nos metimos en el tweet Y me ponía Me ponía Cataplay el mensaje ahí Y me ponía Ah, y luego mandaron un correo Me ponía Su cuenta ha sido Eh... Suspendida No, ha sido bloqueado de Twitch Cuidado Bloqueado Y dije ¡Oh! Y dije ¿Qué coño pasa eso? Jamás me pasa eso Tengo el último montón de tiempo Y nunca ha pasado eso De hecho He hecho directo en Twitch Haciendo lo mismo Poniendo canciones Poniendo vídeos Y haciendo cosas Que me ha asustado Supuestamente ¡Pah! Y veo que no está Y digo ¿Qué pasa aquí? Nos metemos en la página Se desloguea y de todo ¿No? La gente se la haga Que de todo Que no sé qué cojones pasa Y me dice Eh... Por... Violación de derechos Yo no sé qué No sé cuánto Yo no sé Si es que a lo mejor Por el Omegle Salieron cosas Que ellos no se podían O fueron por las canciones No sé No sé qué polla Que cojan hicieron ayer Pero es muy raro De... A ver si empiezan Con la tontería De la mierda esa Del Twitch Otra vez Haciendo el gilipollas Pues mira Que te diga Ya son de con Los directos Lo que tengo que pensar Lo que tengo que pensar Es que tengo Como de un canal De cuando existe Google Mi canal tiene 6 años ¿No? Es de 2008 Entonces yo tengo Un canal secundario Ahí que no sé Que... No hay nada subido Creo que tengo 8 nuevos vídeos De... ¿No? Que no me importa Una mierda Porque cuando... Cuando salió Lo de Google Plus ¿No? Salió... Salió La plataforma esa de Google Plus Para poder estar con la gente Y eso es un canal solo Con mi nombre No es Kira Luna Es Kira Luna Y mi apellido ¿No? Se hizo el canal ese Y pucha Lo que voy a hacer A partir de ahora Es que No hago los directos En mi canal No hago los directos Tampoco en Twitch Y lo hago ahí Y que me pongas 10.000 millones Con contenidos Con terceros Y que les peten ya A Youtube A Twitch Y además de que los paletos Porque es que no puede ser Que estás Con la tontería todavía Después poner dos canciones Te corta un directo Así como así Que la gente se queda ¡Aaah! Se os ocurre Que no se lo hacen otra gente ¿No? Y no decir nombres Pero en fin No sé No sé qué Polla están haciendo No sé qué cojones Quiere que Me estoy cansando ya Me estoy cansando ya De Youtube De Twitch Y de sus gilipollas De las tonterías Que hay ya Con la plataforma esta Con el puto copilar De mierda Pero vamos a ver Otra lo voy a decir aquí Y ya hice un vídeo Con el copilar Que van de su puta madre Vamos a ver ¿Qué más? Que una persona En un sitio En una plataforma En donde cojones sea Que enseña un producto Vamos a ver Me cago en la puta Mira A ver Yo aquí por ejemplo Esta agua Que me encanta Me encanta esta marca ¿No? Pues voy a pensar A ver coño Mira A ver Sola De cabra ¿No? Mira que se hace De cabra ¿No? Yo A ver ¿Qué más publicidad Que yo Que no me están pagando Porque también Los del partner Está ahí parada Y no sé qué cojones Pase Ni me pagan Ni mierda Estos son los vídeos gratis Que yo enseñe una cosa Estoy poniendo el agua Como un ejemplo ¿Qué más publicidad Que la gente usa De Youtube Nosotros De Youtube Todos los que subimos vídeos Y cojones Que enseñamos las cosas Que se enseñen productos Y que una canción O lo que sea ¿A qué más publicidad Que es? ¿A qué quieren más? ¿A qué cojones Quieren más las empresas Que nosotros De chuparnos ya Porque el amigo mío este El de Youtube Es el rubio Que casualidad Que el vídeo Que le han puesto Un copyright Porque puso En el trozo De Del comedic Dax ¿No? Puso un trozo De la canción Del gato De los cojones La que esa De un gato Haciendo así Y todo el rato El niña El niña KS De la mierda Lo puso Pa Copyright le puso Por la canción esa ¿Qué casualidad? Que ese vídeo De los 5 o 6 que tiene Es que tiene más visitas Ya Y tiene 3 para En 301 Como pasa a mí Con el de la GEMIGI Yo no sé ¿Qué cojones pasa ahí? Se ha quedado Pillado El vídeo de la GEMIGI Más 301 Y ahí se ha quedado ¿Qué cojones pasa? ¿Qué pasa con las visitas? ¿Qué pasa con el copyright? ¿Qué coño pasa con los suscriptores? ¿Y qué cojones está pasando Con la plataforma de Youtube Que está tonta? A ver si es que no sé qué pasa Con todo ya Vamos Por eso que está diciendo ¿Qué más? Que nosotros Que no me están pagando Más mismo por nada Porque a mí Yo tengo a los dos partners Y ninguno me sirve Pues es una mierda Ninguno me paga ahora mismo Meses de dinero Sin decir Un puto duro Que yo Que juegue O que se ponga la canción En directo Que estoy enseñando la canción Para que la gente la escuche Pues lo propuse Estrés decía La chica La chica está rubia Con el pelo Así Así Rubio ¿Vale? Que me encanta San cantante La pongo 40 veces En mi casa Que más Que publicidad Que enseñar la canción En un vídeo Para que Con la tienda de Youtube Mira sinceramente Desde que salió Youtube Hasta ahora Youtube Funcionaba guay Desde 2005 Hasta 2010 Que ahí lo que había era Pues vídeos De cosas Para reírse Y a tomar por culo Ni pagando Ni publicidad Ni mierda Yo yo se fue a la puta mierda En 2011 Cuando ya dijeron Escucha Vamos a ver Es que aquí Uh Es mucha gente No sé qué No sé cuánto Y vamos a empezar A poner publicidad Por Tuntubo Y vamos a Dar por culo aquí Con los vídeos No sé qué Vamos a dejar a la gente Que suba 40 horas de vídeo Como no sé Que coño hace un vídeo De día ahora subía Youtube Simplemente Diez horas Lo del gato Hay un vídeo De diez horas Con la misma mierda esa Dando por culo Diez horas ¿Quién me ha escuchado Sois diez horas? Vamos a ver Pues me haces aprovechar Youtube se aprovechar De los cuatro gilipollas Que empezaron en 2011 A leer la parda Dijeron sí Pues venga Esto ya es como la tele Vamos a poner publicidad aquí Vamos a dar por culo Con el copyright Es que estamos ya altos Estamos ya altos Y nos sabemos ya Dando a hacer los directos No sabemos ya lo que hacer Ahí me dan ganas De cagarme los muertos del canal Y me dan una mierda Porque yo es que loco Porque me gusta Pero es que estas cosas Me cabrean Yo por dinero no estoy suyendo Porque no me estoy jugando Por ningún lado Pero es que estas cosas Me cabrean Cada vez me tienen un directo Una plataforma estúpida Como Twitch Porque puse esta canción Al principio O cuatro, cinco, seis Que me dais que da la gracia Los cantantes Por poner su canción En mi vídeo Vamos Escucha que pollo Digo ¿Cuál voy a hacer? Mira Youtube Te voy a retar Me como un tupo madre Voy a poner Es que me dan ganas Me dan ganas De poner El Youtube En directo Sin yo decir nada Poner Cuarenta Poner la lista De Spotify Que tengo Ponerla ahí Desde el principio Hasta el final Todos los días Dando por culo Hasta que se revienten De mandarme correo De copyright Hasta que se me cierren El canal Que no me importa Una mierda Hacemos un canal O el otro Que tengo aquí No se llama nada Y todos los días Dando por culo Pum Pum Con la puta De esa Spotify Un directo En el split 24 horas Dando por culo Con la lista A ver si tenéis cojones Mándame correo Se va a cansar la mano De mandar correo A mi de copyright Cada canción Que ponga Me voy a poner 200 Que tengo Tengo por menos Tengo que Tengo que Tengo 1500 canciones En el Spotify En favorito ¿Queréis que la ponga Toda en un directo? Y me mandé 1500 correos A ver si se A ver si se Que la La onda La onda De entrada De correo De copyright Eso es lo que Lo que queréis Que yo lo hago Hago spam De De canciones Me cago en vuestros muertos Así Bum Ya estamos ya hartos Del copyright De twitch Y de mierda Y eso lo voy a hacer A partir de ahora Vamos Me va a ir a dar eso De que tire un montón De las ponentes de canciones A ver si se le vienta El correo Bueno Vamos a ver ya Entre el partner Y el otro Vaya Nada porque tú Me vas a hacer Que lo que pasa Lo voy a hacer A ver si es domingo Y yo me voy a poner un directo 24 horas Con la música Yo ya estaba haciendo mis cosas Para ir para acá Y ya estaba viendo la música Hasta que me viente El directo 8 horas Creo que se puede grabar Bueno 8 horas Que se graba en youtube Y luego Os voy a estar todo el tiempo Emitiendo Sin nada Os vais a enterar Hay que intercopirar Vamos a ver Quien se cansa Me manda el correo Que a vosotros A mi cuenta Y tener cojones De cerrarme el canal El otro secundario Que tengo Tener cojones Tener cojones De hacer eso Youtube Mira No se quien es director De youtube Ni me interesa Pero eres un gilipollas Que solamente Trae Y por el dinero Estamos todos los usuarios Hasta los huevos De tu De tu plataforma Y eso te lo comer Los mocos A los cuatro tontos Esos que tienen muchos Suscriptores Y punto Los demás no van a empanar Y supuestamente Youtube era Que ya he hecho muchas veces Broadcast Yourself Siempre era Tu puto loco de mierda Ese Te lo vete por el culo Porque no Había nadie Hace caso a eso Es que El monimo El monimo De los cojones Y ya está Eso es lo que haces Dinero Dinero Y dinero Te importa una mierda Tu usuario Porque Eso es lo que se demuestra Es tanto en Twitch Ahora Que están A la barra A los gilipollas Eso Y el Youtube Ala Dando por culo Con el copyright Y con la mierda Que es más Que es más Que es más Que yo enseño una cosa En mi vídeo Que es más publicidad Que esa Que es gratis Ellos si pueden Me dan anuncios Para cobrar Pero yo no puedo Enseñar Lo que sea Me sale el coño Pues nada Que lo follen El domingo Lo hago Reto a Youtube Que me manden Dos mil millones De correos De copyright Vaya está Mandando correos Se va a bloquear El correo Verás tú Este domingo Este domingo Que estoy de vacaciones Lo voy a poner Voy a poner la vista De Spotify Y fa 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 Un directo Sin hacer absolutamente nada De música solo Os voy a joder A ese se queda pillado Vuestra mierda de correos Para mandarme los correos A mi De continuos Con terceros Competen El culo entero La plataforma entera Bueno Listo Ya está Ya me desahogó Y lo he dicho La última vez Que me se me ocurre A mí Que me quiten Un directo Por copyright Compete a la gentusa A mi suscriptor Que lo quiero mucho Y lo siento ayer Pero no es culpa mía Nos quedamos Estamos tan guay Bailando y de todo Y al final Nos jodimos Ya tuve esto En donde lo he dicho antes En mi canal secundario Si no tienen Con el de cerrármelo Y ya está Besito